muy buenos a todos sean bienvenidos a un nuevo video de Backup Plus yo soy Mateo y el día de hoy les enseñare a como descargar java esta aplicación o programa como ustedes quieran decirlo pues sirve para bastantes cosas la mayoría de las personas o la mayoría lo conocen por por minecraft y bueno pues vamos con nuestra hermosa intro y comencemos este bonito vídeo ya que hemos realizado de esta hermosa intro volvemos a enseñar lo que prosigue lo que vamos a hacer vamos a dirigirnos a nuestro navegador de preferencia en este caso yo tengo el opera si ustedes lo quieren también en la parte de aquí en una ventana debe de estar este navegador me gusta mucho ok y vamos a buscar java si tal cual vamos a buscar en google ya vamos a descargar donde dice descarga gratuita de software de java ok vamos a dar un clic se nos va a cargar esta página y vamos a dar un clic se nos va a dar donde dice descarga gratuita de java ok eso sirve para windows 8, windows 8.1, windows 8.1 update 1, windows 10 technical preview, windows 10, windows xp, windows vista etc 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 ok vamos a dirigirnos a esta parte y vamos a dar si nuestra computadora es de 64 bits descargamos 64 bits si nuestra computadora es de 32 bits vamos a descargar el de 32 bits como saber que mi computadora es de 64 o 32 bits fácil vamos a irnos a equipo vamos a irnos a digo vamos a irnos a inicio vamos a irnos a aquí donde dice equipo vamos a dar clic derecho propiedades en este caso como yo tengo windows 7 pero en windows 8 tendrían que irse a una parte a un panel que está aquí a dar clic van a configuración van a irse a panel de control en este caso también vamos a irnos a panel de control vamos a dar a donde dice con ese sistema vamos a irnos a donde dice sistema bueno ya que estamos aquí como vemos aquí están las especificaciones de nuestro computador el cual es una asus aquí está asus mi evaluación y aquí está nuestro procesador intel pentium 2.10 GHz memoria instalada 4 GB y tipo de sistema aquí aquí de este sistema operativo de 64 bits si en tu equipo dice 32 bits o x86 es porque es de 32 bits o sea en este caso yo tengo 64 bits y me regreso al navegador y voy a descargar la de 64 bits ok esto es muy fácil y bueno se lo estará descargando ya lo que es el java ok yo lo voy a poder usar porque yo ya lo tengo ok vamos a irnos a la ubicación donde se guardó nuestro archivo java aquí tenemos en la sección de descargas que se llama jr-8u25 windows x64 vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador nos pedirá permisos vamos a ver que si se nos preparará se nos abrirá la ventana del instalador de windows aquí pues se nos estará pues ya instalando obteniendo información necesaria de lo que es nuestro sistema para ver si es compatible la versión que descargamos con nuestro sistema y con nuestra computadora y eso ok de ahí se nos abrirá pues esta bonita ventana dice bienvenido java vamos a dar en instalar así porque si se nos estará abriendo esta pues ventana del estado de la instalación pues eso tardará un poquito y bueno pues adelantamos este bonito video y bueno listo se ha instalado correctamente nuestro ya vamos a dar en cerrar y bueno esto es todo 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 si quieres descargar minecraft la última versión en launcher te lo dejo aquí en una ventanita para que vayas y vayas y veas el video de la última versión la cual es la 1.8.1 ok yo me despido no te olvides suscribir si es la primera vez que es alguno de mis videos recuerda dejar tu super like y comentar un agradecimiento lo que sea insultos lo que sea yo acepto todo no los baneo no los borro no los elimino como muchos canales lo hacen pues youtube es libre si youtube te pues te bloquea por spam ya no es mi culpa ok bueno yo me despido no olvides dejar tu like y bueno nos vemos en un próximo video así que nos pedimos como siempre con esta bonita música de fondo taratarata ok vámonos y vamos adiós